El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines llama a trabajadores interesados en cursar capacitaciones en distintas disciplinas promovidas por el gremio. Los cursos son gratuitos, con la condición de que los estudiantes estén asociados al ZUNCA. Los cursos son de albañilería y lectura de planos para todos los obreros de la construcción y después se está implementando ahora, se está inscribiendo para cursos de computación y inglés. ¿Cuándo comienzan esos cursos? Estamos inscribiendo, todavía no tenemos fecha, esperemos que concurran los obreros y los familiares porque el curso de computación y inglés es para el obrero y toda la familia. Y los cursos de FOCAP, de albañilería y lectura de planos es para el obrero que esté trabajando y el que está en seguro de paro también. ¿Tiene algún costo? No, es todo gratuito, siempre y cuando el obrero esté afiliado y aportando a los fondos. ¿Hay cupos? ¿Cuántas personas pueden estar en el curso? Y cuanto más, mejor. Hay un mínimo de... No, esto recién empezó, todavía no tenemos un número muy grande, pero esperemos que los obreros, por intermedio de la prensa, concurran al local para inscribirse. ¿Qué horario? De 19 a 21 horas hasta turismo y después de turismo creo que vamos a cambiar el horario por el tema de... El horario invierno. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!